Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Estamos transmitiendo desde la Ciudad de México, evidentemente, estamos en el Proyecto 2013. Bueno, pues el día de hoy vamos a presentar a don Rigoberto López Robles, quien es representante de Pueblos y Barrios en el Distrito Federal y desde hace varios años pues pertenece al Consejo de Pueblos y Barrios del Distrito Federal. Don Rigoberto, es un placer saludarlo después de tanto tiempo que no lo había visto. Bueno, ese tanto tiempo, hace unas semanas. Algunos días atrás, para no hablar de mucho tiempo. Estuvimos en una reunión de Consejo de Pueblos y Barrios y para mí fue una sorpresa porque ustedes aquí tienen al frente pues un libro que se publicó precisamente sobre el pueblo. San Lorenzo, Xochimanca. San Lorenzo, Xochimanca. Y estuve leyendo el documento y me parece muy interesante porque está dividido en cuatro etapas donde nos habla de una relación por parte de la antropóloga Gabriela Salmorán Vargas que pues fue la autora de este hecho. ¿Quién es Gabriela Salmorán? Gabriela Salmorán es nieta de una vecina de ahí del pueblo de San Lorenzo. Mi abuela se llama Gloria. Ella estaba estudiando la carrera de antropología y para terminar necesitaba hacer su tesis y se acercó a mí para que le diera alguna información de lo poco que conozco del pueblo. y bueno, hizo su tesis y le dije pues que esa información pues no le iba a salir gratis, ¿verdad? Yo quería que me diera un ejemplar de la tesis. Efectivamente, tiempo después me entregó esa tesis y entonces me surge la idea de hacerlo un libro más económico para poderlo repartir entre la gente del pueblo. Qué interesante este hecho de recopilar, amigos, las tradiciones de los pueblos y es una actividad que se realizó durante la etapa del gobierno, del jefe de gobierno Marcelo Ebrard y de hecho siendo usted miembro del Consejo de Pueblos y Barrios pues nos dieron la oportunidad en sí de todos los socios que fueron directamente al Consejo de Pueblos y Barrios recopilar estas tradiciones y lo vemos plasmado en este libro que tenemos aquí al frente elaborado precisamente por Gabriela Salmorán. Ella lo divide en cuatro temas. ¿Qué eran las preguntas? Si me permite decirlo porque pues él es prácticamente el autor verbal del proyecto de trabajo con la antropóloga, con Gabriela que lo plasma en una tesis que es lo que debería de hacerse en muchos lugares no solamente de México, de todo el mundo porque así es como podemos recopilar las tradiciones de los pueblos. Don Rigoberto, ¿qué tiene usted guardado de estas tradiciones de San Lorenzo, Xochimanca? Guardado pues muchos recuerdos. desde mi niñez, desde que tengo uso de razón, he visto cómo se han desarrollado las fiestas, a veces más suntuosas, a veces más, como le diré, con menos fastuosidad dependiendo de la situación económica de las diferentes épocas pero siempre con el mismo gusto, con el mismo cariño procurando que se conserven nuestras costumbres, nuestras tradiciones. Entonces, somos un pueblo muy antiguo, en los mapas que han aparecido últimamente se han olvidado traer un mapa, aparece Xochimanca en el año 1325. No, pues prácticamente la fundación de México, prácticamente lo podemos mencionar de esta manera. Don Rigoberto, ¿qué recuerda usted de su infancia? Nárrenos un poco de esa infancia de usted, aquellos recuerdos con sus padres, sus abuelos, sus amigos, quizá hasta la gente que ya ha desaparecido, don Rigoberto. Bueno, nos vamos a partir de la iglesia, de la capilla de San Lorenzo. Es una capilla que data del siglo XVI. No tengo el dato exacto de la fecha en que se inició la construcción pero algunas personas nos dicen que fueron por ahí de 1928-30, otras nos dicen que entre mil, perdón. Mil quinientos. Mil quinientos. Mil quinientos, sí. Y otras personas nos dicen que es entre 1580 y 1590. Sí, estamos viendo algunas, nuestra técnico nos está haciendo el favor de ubicarnos con esta memoria, computación. Y aquí tenemos este, un elemento muy importante, será la capilla. Sí, es la capilla. Es la capilla, sí. Es una vista de la capilla que es la que estamos utilizando. Inclusive en la portada del libro viene esa fotografía. Aparece ahí la puerta de la iglesia, sale una cruz atrial, que realmente no es una cruz atrial. Esa fue una cruz que se rescató de una de las tumbas que estaban en el atrio de la iglesia. Ya que, como antiguamente se acostumbraba, en todas las iglesias, en todas las capillas, tenían su propio panteón en cada pueblo. Sí, 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 claro. Entonces ahí hay una placa que dice únicamente Galvez 1800. No sabemos si fue alguna persona en especial o alguna familia. Sí, que tenían ahí su recinto para descansar post-mortem, sí. Y posteriormente, pues con las remodelaciones que se hicieron, se tiró la barda perimetral de la capilla. Las tumbas fueron sacadas de ahí porque se hizo un jardín que está en bastantes buenas condiciones. Los invito a conocerlo. Y bueno, tenía su reja y bueno, queda ahora todo como un amplio jardín. Al frente del cual se encuentra actualmente una construcción que antiguamente fue la Escuela General Mariana Escobedo. Esa escuela desapareció cuando vino la planificación en el año de 1964, bajo la regencia del señor Uruchurto. Yo no asistía a esa escuela. Yo asistía a la escuela, que entonces no tenía nombre. Ahora es la Escuela Tlacoquemeca. Entonces era únicamente la Escuela M208. Se ubicaba en el número 5 de la calle de Miguel Lauren. En la Escuela Mariana Escobedo solo se daba hasta cuarto año. El quinto y el sexto se tenían que ir los varones, íbamos a la Tlacoquemeca y las niñas iban a la Escuela Ernesto Alconero. Don Rigoberto, a mí me parece muy interesante este hecho de estar viviendo los edificios de esa época, 1535-36, que usted dice. Pues prácticamente a la llegada de los europeos, después de la conquista de México, pues los sacerdotes llegan a diferentes lugares, los 12 frailes que vinieron a la catequización de nuestro país. Usted como niño en esa época, ¿qué recuerda de las festividades, don Rigoberto? Bueno, la tradicional y que se sigue conservando hasta la fecha. El adorno floral que se pone a la puerta de la iglesia, las famosas portadas, que en aquellas épocas llegaron a ser hasta cuatro portadas que se ponían. Una en el presbiterio de la capilla, otra en la puerta, otra en la puerta hacia la calle. Y en alguna ocasión se llegó a poner una hasta la avenida Insurgentes. Entonces, hubo gente que donó su trabajo y su dinero para hacer esas portadas. Don Rigoberto, perdón la interrupción. ¿En qué parte está San Lorenzo, Xochimanca, dentro del Distrito Federal? Porque habló usted de Insurgentes. Sí, estamos en la colonia del Valle. La mayoría de la gente, pues conoce el Parque Hundido. Exactamente, sí. El Parque Hundido se delimita por la avenida de los Insurgentes, la calle del coronel Porfirio Díaz y la calle de Millet o Millet, como se escribe. Al lado de la calle de Millet, enfrente, cruzando la avenida, ahí podemos ver la capilla de San Lorenzo. Estamos muy céntricos, digamos que en el corazón geográfico del Distrito Federal, porque tenemos que, para cualquier lado que vayamos, tenemos que pasar por la delegación Benito Juárez. Y de hecho, lo que usted está mencionando, amigos, para los que nos están viendo en el extranjero, la Ciudad de México ha crecido de una manera verdaderamente impresionante y se ha dividido en delegaciones, las cuales en estos momentos, pues, dividiéndose desde el punto de vista político. Y sabemos que el llamado Parque Hundido tuvo una función muy importante, pues, por los años 20, 30, en donde, pues, todavía el hecho del Parque Hundido se le llama así, porque de ahí sacaban la tierra para hacer, para las ladrilleras, ¿no, don Rigoberto? La zona, en alguna vez quise escribir algo, no me salió, pero lo quise escribir. Y decía yo que cuando se industrializó la zona, porque era una zona agrícola, se empezó a fabricar todo lo que es el material de barro, el tabique, ladrillo, la teja. Y, pues, esos hoyos que, de donde se sacó el material, pues, los restos que quedan, que lo que es actualmente, solo nos queda el Parque Hundido, la Plaza de Todos México, y el famoso Estadio Azul. Hubo muchos hoyos y que ahora, pues, en esos hoyos se han, este, se han construido grandes edificios y, este, y ya, pues, ya prácticamente no hay, no hay restos. No hay vestigios de ello. Bueno, pero de hecho el Parque Hundido, que me parece uno de los parques muy interesantes que tenemos en la Ciudad de México, tiene al interior colecciones de réplicas de arqueología. Está, por ejemplo, la réplica de uno de los muros de Xochicalco, está una cabeza almeca. Una cabeza almeca. Y hay otro. Algunas estelas. Algunas estelas. Y, bueno, pues, es un parque que ahora mucha gente va a hacer ejercicio, precisamente por los diferentes desniveles que tiene. El parque está muy bien cuidado. Fíjese, don Rigoberto, que por ahí yo supe en una ocasión, en una lectura, que exactamente enfrente del Parque Hundido estaba la casa de Jorge Negrete. ¿Es cierto eso? Ha vivido mucha gente. No estoy, se dice que vivió en San José Insurgentes. Sí. Inclusive para allá hay algún monumento en su honor. No estoy muy cierto de eso, pero sí vivieron gentes muy importantes. Vio, por ejemplo, no precisamente en San Lorenzo, sino a unas cuadras en el barrio de San Juan, Octavio Paz. El abuelo de Octavio Paz. Sí, sí. Irineo Paz. Sí, sí. Vio Gabriela Mistral. Sí. Entre otras. Y en San Lorenzo, pues una persona que se dedicó a trabajar mucho en el cine, la señora Matilde Landetta. Ah, sí. Ah, mire, una de las primeras mujeres de la cinematografía internacional, pero mexicana, que la señora Matilde Landetta, yo recuerdo un homenaje que se hizo de ella, precisamente por ser una de las primeras mujeres a nivel internacional que trabajó en la cinematografía. Pero yo creo que San Lorenzo, Xochimanca, tiene historias verdaderamente impresionantes. Yo recuerdo hace unos tres, cuatro años, precisamente frente a la casa de Valentín Gómez Farías, también estaba, está la casa todavía de ella, que ahora es la… Es un convento. Ah, no, es la casa del Instituto Mora. El Instituto Mora y la iglesia que está ahí es la… San Juan Evangelista y Nuestra Señora de Guadalupe. La Señora de Guadalupe, además una serie de construcciones, amigos, sumamente interesantes de ello, pero pues nos está ya invitando a nuestra amiga Luisa Luna, nuestra técnico que nos está haciendo el favor de colocarnos algunas imágenes para apoyar este libro que se publicó por parte de la antropóloga Gabriela Salmorán Vargas, que pues esperemos que alcance a llegar porque está trabajando ella muy lejos. Y regresamos en un minuto, amigos, estamos en Tartulia Nocturna, hoy presentando el libro, precisamente, San Lorenzo Xochimanca. Y, bueno, pues estamos comentando con Rigoberto López Robles, quien es representante del Consejo de Pueblos y Barrios en la Delegación Benito Juárez. Regresamos, amigos, estamos en un minuto con ustedes. Regresamos, amigos, amigos,